Aquí te traemos a otra de tus estrellas favoritas, Honda Grupera TV. Creo que se hace lo que se tiene que hacer, enterar a la gente y el que se encarga de meter a la gente es el artista, es un buen elenco, creo que va a estar bien, creo que nos va a ir bien, pero siempre estamos a la vanguardia y lo de Tierra Caliente yo lo inventé de todos los grupos, no ahorita, lo hicimos hace como 10 años, en Luvianos la primera vez, le pusimos los más cabrones de Tierra Caliente. Que nada más iba a los players, los pájaros, la dinastía y Beto y los canarios, en aquellos años, ya digo que tiene muchos años, pero yo fui el que realmente los juntó. Siempre iniciador de buenos eventos, ¿qué esperas tú de esta noche del público, de la gente y sobre todo de los artistas, como dices, a la vanguardia y haciendo una gran firma de autógrafos, cosas que no se había hecho aquí en tu mundo? Yo creo que siempre, en la vida no termina uno de aprender, siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas para seguir para adelante y también tropieza uno como todo, pero fue buena idea, aquí hemos hecho varios eventos, la gente de la plaza nos pide los artistas y con todo gusto ellos acceden y aquí estamos a la orden. Muy bien, Lino, pues algún último mensaje que quieras dar, producciones, victoria, siempre marcando la pauta de todo, ¿no? Pues eso no me gusta mucho, pero hacemos, damos felicidad a la gente, me gustaría en un momento de mi vida escribir un libro, tengo 40 años en este negocio, se me ven como de 18, pero tengo 40. Realmente, realmente, le platicaba yo con mis hermanos, que son mis socios, que les decía, ¿cuánta gente se ha enamorado de nuestros eventos? ¿Cuánta gente se ha casado de nuestros eventos? ¿Cuánta gente ha salido embarazada o embarazada de nuestros eventos? Digo, es una historia larga, muy larga, digo, el evento más grande que yo he hecho, que me ha tocado participar, ha sido Marcondón y Solís y Capaz de la Sierra. Esa emblemática noche de 40 mil almas. 42 mil exactas, no exactas, más o menos, pero 42 mil, digo, son eventos que marcan la historia de este bonito medio del espectáculo, y la verdad me tocó a mí, me da mucha satisfacción, primero agradecido con Dios, y agradecido con la vida que me ha dado esa oportunidad de poder disfrutar ese evento. Muy bien, pues se les vino Victoria, el mero mero de todos los eventos, producción es Victoria, y el que ya lo acaba de decir, ha escrito la historia y la sigue escribiendo. Nos vemos muy pronto, esto es Ona Grupera TV desde Plaza Sendero, Toluca, Estado de México. Hasta la próxima.